La inclusión de una silla extra en el cabildo del municipio de Benito Juárez va por buen camino y ya hay acuerdos con las autoridades para que en un breve plazo se comience a trabajar a la par de los regidores con el propósito de contar con la misma información que conduce a la toma de decisiones, afirmó el dirigente de la Copa Rmex Cancún, Adrián López Sánchez. Refirió que ya fue aprobada, al menos de manera inicial, la calentarización de las sesiones ordinarias del cabildo que se realizarán el primero y el tercer jueves de cada mes a las 10 horas. Sin embargo, lo que aún falta es que se dé inclusión al regidor número 16 a las sesiones de trabajo de las comisiones, abrirlas hacia la ciudadanía y tener máxima publicidad en la información que se discute en el cabildo del municipio de Benito Juárez. Para que las sesiones de cabildo ya estén fijas en una fecha y en una hora determinada. Es un avance, sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Tenemos el compromiso por parte del presidente municipal que es el Benito Juárez, que es el 31 de marzo junto con los regidores. Tenemos que tener modificado el reglamento interior del ayuntamiento para que la estructura que estamos proponiendo como regidor 16 tenga cabida. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con la estructura regidor 16? Regidor 16 busca aperturar principalmente en las sesiones de comisiones, en las comisiones, en las sesiones ordinarias, extraordinarias, un espacio para que la ciudadanía tenga participación. El dirigente de la Coparmex Cancún, Adrián López Sánchez, estableció que debe de cumplirse los acuerdos para darle voz y participación a la sociedad civil organizada y pueda junto con sus autoridades tomar decisiones que son de trascendencia para la ciudad de Cancún y su población. Que exista lo que nosotros llamamos la máxima publicidad, que es que exista la información de lo que se van a tratar en las sesiones, tanto previamente como posterior, ya con lo que se trató, con las minutas, con las aprobaciones y que lleguemos a las sesiones ordinarias, pues en donde ya prácticamente se cumple con las formalidades de las aprobaciones y todo, pero que previamente la ciudadanía ya haya tenido la oportunidad de participar y de proponer y de conocer. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.